Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda, educación, salud, vivienda, adopción, políticas públicas y responsabilidad social empresaria, con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social aquí por Radio Conexión Abierta. Estamos con ustedes compartiendo, como siempre, cada mañana, en este caso con Enfoque Social, lo propio ocurre con Noticiero Inmobiliario. Y hago referencia a ese otro programa que tengo la suerte de conducir porque fue muy comentado precisamente todo lo que tenía que ver con la editorial que realicé en el día de ayer. Así que el agradecimiento para todos los inmobiliarios del país que se comunicaron por distintas vías, precisamente haciendo referencia justamente al enfoque de dicha editorial en Noticiero Inmobiliario en el día de ayer. Hoy estamos aquí sabiendo que creo que fue algo así como una premonición el hecho, la idea, desde el punto de vista, cómo puedo llamarlo, creativo, el hecho de instalar en su primera temporada un programa como este, un espacio como este, Enfoque Social. Creo que lo social va a ser más importante que nunca a partir de esta pandemia, pospandemia más que nunca, va a ser fundamental, esencial. Ya nadie va a poder mirar hacia otro lado, hacia el costado, ni los políticos, ni los empresarios, ni los profesionales, ni las personas que tienen sus oficios. El hombre de a pie, como genéricamente muchas veces se denomina, creo que pertenezca a la clase social que corresponda, socioeconómico, como le quieran llamar. Lo social, insisto, va a ser realmente fundamental más que nunca a partir de ahora. Y por eso esto de adelantarse fue, yo creo, una linda y oportuna idea de hacer un programa específico donde su nombre, Enfoque Social, lo dice ya totalmente, creo que de principio a fin, todo. Estamos con un día extraordinario, otra vez en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal de la República Argentina, una definición del otoño cada vez más clara, pero un día, por suerte, muy luminoso, aunque todos continuamos obviamente con esto de la cuarentena, como siempre digo. No quiero olvidarme que el agradecimiento, como siempre, para todos los que apoyan nuestros sponsors, que apoyan este programa, hago referencia a CUSIGBA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a WIMA Propiedades, a SUBICOM también, a Patricio Bedetti Propiedades, a Gabriel Torres Propiedades, a Mi Alquiler, y también al Rotary Club Montserrat, por supuesto, a Premium Group, garantías de alquiler, porque nuestra firma vale, y también a Mercoban, mudanzas internacionales, la empresa más importante en todo lo que tiene que ver con la seguridad cuando existen este tipo de mudanzas. Si ya las mudanzas muchas veces son un dolor de cabeza dentro de una misma ciudad o localidad, imagínense lo que es ir de un país a otro, o ir directamente de un continente a otro. Por eso se necesita gente muy profesional, muy responsable, como la gente precisamente del Mercoban. Así que le mandamos un saludo también a la distancia, a su gerente, a José Utena. Vamos a estar en el día de la fecha con un arquitecto, un consultor, charlando en minutos más con nosotros, esperemos que ya haya podido, obviamente, conectarse de la mejor manera. Estamos transmitiendo, como siempre digo, en modo pandemia, con las disculpas pertinentes de todo lo que pueda suceder, porque de pronto es como que hacer radio de las certezas y de la calidad que uno suele entregar en conjunto con el staff de Radio Conexión Abierta, con Julia Sánchez, en la operación técnica, con Daniela Ferrín, en todo lo que tiene que ver la producción ejecutiva general de la radio, y en la dirección general con Adrián Di Sanzo. Digo, de pronto se transformó claramente en una suerte de algo así como una aventura. Nunca uno sabe, comienza y nunca sabe cómo va a ir la cosa mientras estamos al aire. Pero gracias a Dios, con todos los esfuerzos, estamos tratando de hacer lo mejor posible por nuestros oyentes, de cada espacio, de cada conductor, de quien les habla, del medio de comunicación en general, la programación toda, y también, obviamente, de cada uno de nuestros sponsors, de los empresarios, directivos, que tenemos la suerte de que nos acompañan, que se sostienen en el tiempo, pese a la pandemia, y también encima se agregan sponsors, como ya pasó, con CIVA, la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, con Noticiero Inmobiliario, digo, en plena pandemia. Quiero, antes de presentar al invitado, quiero hacer una referencia a cosas que están ocurriendo con el tema de los sobreprecios. Los sobreprecios, porque hace la alimentación, hace a enfoque social, las políticas públicas, hacen a enfoque social, y me llama poderosamente la atención, lo que ya salió en todos lados, desde público conocimiento, todo lo que había ocurrido con los sobreprecios, de la compra de los alimentos, digo, en aquella maniobra vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, el Gobierno de la Nación, lo que conduce el Ministro Arroyo, quiero dejar de llevar tranquilidad a la población, que quedó claro que las personas, digamos, sumariadas, ya fueron echadas. En principio, son unas 14, 15 personas en total, de los que estaban vinculados en qué estados, y podríamos llamarlo en ese sentido, gente que estaba acostumbrada a hacer ese tipo de maniobras, y que también hay otros hechos que comienzan a ser investigados. Estamos aquí para favorecer a todos los argentinos. Entonces, debemos también hablar de estos temas y denunciarlo. Yo, en este caso, confío en el Ministro Arroyo. Veo, por el conocimiento que tengo respecto a dicho ministro, si no, no lo diría, no tiene precisamente dicho perfil, de lo que muchas veces estamos acostumbrados a relacionar con todo lo que tenga que ver con sobreprecios, corrupción, etc. No es el caso. En cambio, sí, en la mediana línea del organigrama del Ministerio de Desarrollo Social, hay gente enquistada que pasa de un puesto a otro en distintos municipios y conoce a estos famosos bolseros, porque ni siquiera se hace la compra, se la realiza de manera directa a los fabricantes, por ejemplo, de fideos, ya que muchos dieron a entender que esto era un tema de fideo gay, como lo dieron a denominar en asociación a otras situaciones históricas de la Argentina, que por supuesto, que fueron lamentables. También hay que remarcar que lamentablemente están existiendo otras cosas vinculadas a todo lo que hace referencia a los sobreprecios. Por ejemplo, no se pudo todavía terminar de comprobar, pero se sabe también que existen sobreprecios hasta del 100%, 100% digo, en la municipalidad de Junín. Su intendente es de Juntos por el Cambio, de lo que hoy sería oposición. Pero realmente es llamativo. Con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respeto a todas estas situaciones que no tendrían que ocurrir nunca. Sin embargo, han ocurrido muchas veces. Se reitera y además tenemos que decir que encima en plena pandemia que estén ocurriéndose estas cosas, bueno, esto conlleva una gravedad aún más importante todavía. Así que creo que de esto también hay que hablar. ¿Y qué pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, ha sido denunciado también por la compra de sobreprecios de barbijos. Llama muchísimo y poderosamente la atención, insisto, en que esto esté ocurriendo. Pero bueno, esa harina de otro costal, aunque fue tema de fideos y aceite, más que nada, pero digo, valga la humorada para temas tan incomprensibles, pero bueno, la viveza criolla siempre está a la orden del día y no descansa, ni siquiera en una pandemia mundial. ¿Llamativo? Muy llamativo por donde se lo mire. Triste también. Estamos ya, creo que se pudo ya ahora sí conectar, y le damos los saludos a la distancia al arquitecto Marcelo Zatulovsky. Marcelo, bienvenido a Enfoque Social. Sergio Solón te saluda. Muy buenos días. A ver. Parece que no está, ¿no? Bueno. Bueno, lamentablemente no lo pudimos todavía conectar. No se pudo conectar, Marcelo, lamentablemente. Así que bueno, vamos a hacer, le propongo entonces a Julia Sánchez, que vamos a hacer una pausa para ver si podemos terminar de conectarnos, si puede terminar de entrar justamente Marcelo. Algún inconveniente ha tenido, no sin antes, como siempre, me digo, el reconocimiento y mencionar a Cusigba, a Wima Propiedades, a Subicón, a Patricio Bedetti Propiedades, a Gabriel Torres Propiedades, a Mi Alquiler, también al Rotary Club Montserrat, a Premium Group Garantías de Alquiler, y también a Mercoban Mudanzas Internacionales. Está justamente este programa. Estamos haciendo todo lo imposible para que pueda entrar. Marcelo se le está complicando, así que va a tener que adaptar la ingeniería social a la tecnología. Lamentablemente no está pudiendo conectarse con nosotros para poder charlar. Propongo entonces, Julia, adelantemos, hagamos una pequeña pausa, escuchemos un poco de música y vamos que venimos. ¿Sabes qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como Cusigba, y es la entidad que nuclea a más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por Cusigba. Ladrillos, la inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de Cusigba, el Colegio Profesional Inmobiliario. Gracias. 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 Enseguida volvemos con más Enfoque Social. Una mirada real sobre la Argentina profunda. Gracias. 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 Bueno, muy bien. Ya son las 11 y 17. 11 y 17 en la República Argentina. Estamos esperando justamente la invitada de hoy, que obviamente está peleándose también, también, con todo lo que tenga que ver con la tecnología. No sé si me está escuchando Marcelo, ¿hacemos una nueva prueba? A ver. Yo te oigo bien, Sergio. No sé ustedes si me reciben o no. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Estamos con, recordamos, al público, con Marcelo Saturowski. Bienvenido Marcelo, arquitecto, urbanista y también consultor. Como decía yo en el comienzo, hacer un programa de radio con Zoom, Skype, todas las plataformas que no estaban preparadas para esta demanda. Una cosa es hacer una charla de una empresa, hablar entre amigos, entre familiares. Otra cosa es hacer programas de televisión o de radio. Son enfoques distintos justamente en todo lo que hace a la seguridad y a las certezas. Gracias Marcelo por estar por primera vez aquí en Enfoque Social justamente para hablar de muchos temas. Y como su nombre lo indica, queríamos consultarte acerca de tu lectura, la fotografía, la película, todo lo que tenga que ver con la pandemia, el prefacio de la pandemia, la pandemia en sí, y también lo que va a ser la pospandemia. Vos tenés una cosmovisión de todo de todo esto. ¿Y cómo lo dividís? ¿Lo dividís en etapas? ¿Qué puntos resaltás? ¿Cómo lo subdividís para comenzar a desarrollar justamente todo lo que tiene que ver y lo que va a dejar la pandemia justamente en el mundo y después en particular en nuestro país? Y si vamos a hablar también de algún que otro sector. ¿Qué lectura en principio haces de todo esto que está ocurriendo, Marcelo? Bueno, por lo pronto muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Como decías, un gusto sumarme un poco a la movida de los programas de ustedes y en particular más me gustó todavía cuando me planteaban que justamente que el espacio era este de enfoque social. A ver, ¿qué es lo que vemos habitualmente con la gente que nos sigue en nuestras clases, en los seminarios, es muy frecuente que usemos la figura de surfear la ola de los grandes cambios refiriéndonos a los grandes procesos que estaban transformando ya aceleradamente sobre todo en los últimos 20 años desde la tecnología pero también desde las formas de vida, desde los modos del trabajo, de la comunicación, etcétera, cómo nos íbamos reinventando. El tema de la pandemia por un lado aceleró muchísimo proceso, por el otro lado nos lleva a entender más que nunca tal vez todavía nos hacían falta que como nos gusta decirlo, somos en red, somos uno, digo, se quema el Amazonas y el humo lo tenés en Córdoba, se quemaban los desiertos de Australia y el humo pasaba por arriba de Buenos Aires, ¿qué más nos hacía falta para entender que estamos todos juntos? Bueno, vino esto para ponernos ese que más. Entonces, esa idea de surfear la ola de este cambio acelerado, nosotros la estamos mirando como que esta vez son tres olas, tres momentos diferentes, vamos a ver cuáles son los almanaques de ese momento, eso sí, no lo sabemos, pero sí sabemos que hay un tiempo de hoy que tiene que ver con la urgencia, con la emergencia, que tiene que ver con la contención, con tratar de proteger a toda nuestra gente, proteger en particular a la gente que está en la primera línea desde las áreas médicas poniéndole el cuerpo al tema, proteger a los grupos que la cuarentena los agarra como un poco con menos recursos para poder darse vuelta, digo, el que vive de una changa, el que de pronto está en un barrio popular con muy pocos metros cuadrados y no es lo mismo mantener esa cuarentena que la cuarentena desde las clases medias o altas, pero ver que realmente somos en red y somos uno y lo que le está pasando al vecino a ver, hoy directamente lo que le pasa al vecino me pega nada, cuestión de tiempo nomás para que me llegue a mí también, esto va a nivel de personas, de barrios, de países, de lo que quieras, digo, si controlamos la pandemia en Argentina y Chile, ojalá que no, pero Chile, Paraguay, Brasil, siguen adelante con el problema, el problema lo tenemos otra vez en las fronteras en cualquier momento y empieza a entrar nuevamente, entonces necesitamos cuidarnos entre todos, un tiempo decimos de la contención y del cuidado y donde es también el tiempo para pensar con sentido estratégico, para pensar un poco hacia adelante también, a ver qué vamos a rescatar de todo esto y cómo nos vamos repensando, va a venir después un tiempo de la transición, una segunda ola de la transición de volver a ponernos en marcha que acá en Argentina en particular nos va a encontrar con debilidades económicas estructurales que no son de ahora que ya las traíamos pero que esto obviamente lo agrava y después recién sigue el tiempo de reconstruir una nueva normalidad con todo lo que esto nos haya dejado, yo veo demasiada gente en varios sectores hasta titulares de diarios y demás cómo será el mundo después de la pandemia, hermano, no tienen idea cómo va a ser, no sabemos, es una especie de fuga hacia adelante para no enfrentarnos a tal vez el temor o todo lo que nos provoca la incertidumbre de no saber ni cuánto dura ni cómo sigue, pero bueno, entonces el planteo es estemos acá ahora porque el vecino necesita una mano, porque el colega necesita una mano, porque hace falta estar muy presentes acá y ahora porque, y esto es clave, lo que viene se está definiendo hoy, las decisiones que estamos tomando hoy están construyendo lo que sigue, si nos fugamos hacia adelante a la bola de cristal a imaginar lo que venga, no estamos acá y ahora y estamos dejando que pasen cosas que están condicionando lo que vaya a venir y nosotros estábamos mirando otro canal. Claro, claro, está muy claro como primer panorama general y abarcativo, Marcelo, con lo que estás comentando. A mí, claro, es como que se podría llegar, digamos, proponer de la siguiente manera, ¿no? La pandemia la podemos subdividir en tres partes distintas, vos hablabas en algún momento de todo lo que tiene que ver con la macro, con la media y con la micro, ¿cómo desarrollás, por ejemplo, el primer punto, el primer ítem vinculado a la macro? Sí, fue un planteo que hacíamos días atrás para alguna gente, decíamos, desde la macro, desde esa dimensión prácticamente incontrolable, porque nos supera incluso colectivamente, obviamente, el primer punto es el virus en sí y entonces, nada, hacer caso, comportarnos colectivamente como comunidad en orden a lo que, bueno, los especialistas van definiendo y aún las autoridades van siguiendo lo que marcan los especialistas y a la vez apoyar a todo el personal médico, a toda la gente que está en la primera línea de fuego, en las trincheras. El famoso quédate en casa en este caso sería, ¿no? Cumplir con la cuarentena, digamos. Quédate en casa, pero hoy también es mantener la distancia social, hoy también es si vas a salir hacerlo con barbijo, trata de reducir los movimientos, no te hagas el canchero saliendo a darme una vuelta o a hacer con la más mínima excusa ver cómo yo sí me muevo mientras todos ustedes están encerrados, comportarnos realmente de manera colectiva en orden a un rumbo que se finió, que bueno, vamos a ver el resultado que obtengamos, pero es un juego de conjunto, es un juego de equipo. En primer lugar, decíamos, desde la macro, el virus, en sí, el virus del miedo al virus, es el que le tengo mucho temor en todo caso, porque ese, muchas veces por miedo caemos en dos situaciones, o nos quedamos paralizados y hoy hace falta más que nunca estar muy presentes, como decíamos, muy activos, o nos paraliza o genera situaciones de pánico que terminan perjudicando más aún todo lo que querías resguardar. Y esto se vio a nivel de los niveles de actividad en muchas áreas, a nivel de cierres apresurados de empresas o de puestos de trabajo o destrucción de riqueza o de valor de las compañías. Y esto va a ser duro y va a ser largo hasta por una cuestión de clima, entonces necesitamos mantener la calma, mantenernos tranquilos, apoyarnos, y demás. Entonces, ojo al miedo al virus. Y obviamente... Disculpame, a ver si te interpreto bien. Claro, estamos hablando de psicosis colectiva, ¿no? Por ponerle, digo, un título por los vicios de mi profesión, de conductor y periodista o comunicador. Ahora, está muy bueno esto del pánico o de la parálisis ante la situación, porque consecuencias negativas. Qué difícil esa cornisa, ¿no? Distinguir cuál es el límite entre la verdadera, el verdadero cuidado a la salud y a la vida y el tema del vínculo con hasta dónde es necesario y hasta dónde no o desde cuándo y desde cuándo no o hasta cuándo y hasta cuándo no. Pero, a veces por esa psicosis de acuerdo a tu interpretación que va más allá de un protocolo vinculado también a un protocolo bueno, como buen urbanista, ¿no? Profesional, pero más allá de ello, digo, a veces culpa de una psicosis se termina, Marcelo, hasta consiguiendo o se podría llegar hasta conseguir por momentos justamente el resultado contrario al buscado. Totalmente, vos fijate que en lo que hace a la producción urbana y esto nos lleva directamente al plano del inmobiliario directamente, bueno, todo lo que es a nivel de nuestro país está obviamente detenido, las obras están paradas, todo lo que es ni pensar en inicio de nuevas obras y esto es cantidad de fuentes de trabajo para los más diversos sectores, desde el personal de obra hasta todo lo que es proveedores de todo tipo, pero en este sentido fíjate que quienes más reaccionan obviamente son los que están en la parte más netamente financiera y entre mediados de febrero y mediados de marzo todas las grandes inmobiliarias del mundo, las que cotizan en bolsa y demás, las grandes franquicias perdieron 80% de su valor por la estampida de los inversores y eso es caída de actividad, caída de fuentes de trabajo, caída de cantidad de gente que vamos a ver cuándo y cómo podemos llegar a recuperar en nuestro país sin que hablar obviamente todo detenido y demás, pero esto también es como una sobre reacción para cubrirme por el temor a lo que pueda pasar y lo termino generando yo mismo. Claro, por eso te digo. Fíjate que cuando hablábamos de la macro, cuando hablaba de la macro yo marcaba tres puntos, el virus, el virus del miedo, el virus del miedo al virus y el efecto social y económico que genera esa sobre reacción. Y es acá donde podemos empezar a hacernos cargo porque empieza a acercarse a lo que podemos estar haciendo nosotros acá y ahora. Son muchas las empresas del sector que se han puesto a disposición y están hoy construyendo hospitales de campaña que han puesto instalaciones a disposición de los municipios chicos para eventuales hospitales de campaña, otras que trabajan en la producción de equipamiento, otras que se han hecho cargo de asistir a comedores comunitarios en las zonas donde tienen obras de barrios y demás y en todo el país, en todo el país. Algunas con perfil más alto mostrándose un poco más, otras muy callados, muy de adentro, pero tenemos la capacidad de hacer cosas. Como muchas de ellas han dicho, antes que nada apenas esto se empezó, hablaron a toda su gente de obra, de comercial, de administración y le dijeron muchachos, acá estamos todos juntos. De acá no se va nadie. Vamos a seguir, pongámosle pila entre todos, pero vamos a seguir bancando a cada uno, sobre todo a los que estén en una situación más desfavorable. Totalmente, totalmente. Sí, estaba viendo, porque claro, hiciste mención a todo lo que tiene que ver con el sector inmobiliario argentino, uno podría también englobarlo en todo lo que es justamente el mundo de la construcción. Estaba observando por estos días que hay unas 2.500 justamente emprendimientos del mundo de la construcción que estaban en funciones y que obviamente desde hace unos días está detenido. Que se ha podido pagar los sueldos de la segunda quincena de abril, lo que tenga que ver con la primera quincena de abril, pero ya hay muchas dudas de lo que se pueda justamente abonar en esa materia en lo que hace a la segunda quincena del corriente mes. Estamos hablando del riesgo de que queden en el camino hasta 100.000 obreros, lo cual es llamativo también, si bien es entendible todo lo que se está haciendo, digo, quizás con algún protocolo justamente de cuidado se comience a poder reactivar el mundo de la construcción para que los obreros vuelvan a trabajar de a poco, ¿no? Creo que justamente hay gremios, sindicatos, cámaras que han presentado precisamente esto y yo creo que esto ya de a poco se lo podría ir abriendo, yo diría, no sé, a más tardar en mayo, ¿no? Porque, escucha, es un efecto indeseado que terminamos yendo para el lado que no queremos para evitar justamente ese proceso. Sí, es un equilibrio muy delicado, ayer mismo estuvo reunido la gente de Cámara de la Construcción y de la UOCRA con el presidente directamente y varios de los ministros, la ministra de Vivienda, pero también gente de Trabajo, de Economía, de Desarrollo Social, el planteo fue claro desde Presidencia, muchachos, apenas esto arranque vamos a ser los primeros impulsores de obra por la capacidad activadora de la economía que tiene y de empleo, pero hoy todavía no, porque hay una cosa muy clara, yo puedo llevar mi gente a obra y trabajan separados y trabajan separados y con barbijos y todo lo que vos quieras, pero mientras tanto ¿cómo llega? ¿cómo se traslada esta gente? Y entonces las estamos agrupando en los trenes, en los micros y demás para los movimientos y estamos volviendo a asumir niveles de riesgo que hoy no los tenemos jugando. entonces ¿cómo se establece ese equilibrio? La verdad que es muy delicado. Área por área hay pequeñas trabas que pueden ir movilizándose tipo pasando a trámites virtuales, pasando a revisión digital de expedientes, intentando acelerar, pero son área por área pequeños puntos que hay que ir destrabando. fíjate por ejemplo que el propio gobierno establece crédito blando de 24% anual para las empresas para que puedan ayudar a pagar sueldos y los bancos no estaban al tanto de cómo se implementaba la operatoria. Entonces el que es jorobado es el funcionario del banco que no me lo da a pesar de que el presidente dijo que están. No, ellos también están con manuales de procedimiento que corresponden a otro tiempo, necesitamos juntarnos, comprender al otro también dentro de su problemática entender que estamos todos fuera del libreto y que entonces los cómodos tenemos que construirlos un poco sobre la marcha y entre todos. Totalmente de acuerdo. Déjame hacer simplemente un paréntesis con respecto al tema de los bancos. Si bien es muy cierto lo que decís, estoy de acuerdo, déjame correr la línea un poquito para ampliarlo porque hay que decir también, hay que decir también Marcelo, que los bancos yo diría terminaron siendo una suerte de casta y de dinastía que también tiene que ver con todas estas estrategias que muchas veces podemos hablar de distintas teorías conspirativas que se puedan comprobar o no, vinculadas a los grandes justamente decidores del mundo, de los distintos países desarrollados que puedan estar en estrategias subterráneas, pero más allá de todo lo que podamos decir o pensar, quiero decir que siempre detrás de ello hay dinastías, hay castas a nivel mundial, en su momento la familia Rockefeller con todo aquel proyecto Cóndor por ejemplo y podemos haber otras situaciones históricas que a veces no todo es fruto de la casualidad y sino que tiene que ver con otras causanidades. Quiero decir que en la Argentina también debemos decirlo es muy general decirlo como comunicador, los bancos han ganado mucho dinero con todo tipo de gobiernos, con el gobierno que se fue, con el lo que sea, es decir, nadie puede decir, entonces creo que esa ganancia que la tiene exponencial, que obviamente la tienen en países desarrollados y no la dejan acá, también ellos tendrían que hacer algún otro tipo de esfuerzo, porque ¿sabes qué pasa Marcelo? Puede pasar en el sector inmobiliario, puede pasar en todos los sectores, si la problemática en sí, por decirlo y si me permite el parámetro para explicarme, la escala negativa va de 0 a 7, si a alguien le conviene decir que la escala llegó de 0 a menos 10, la va a decir con tal de sacar también ventajas. ¿Me explico? ¿Vos sabés que hace unos 10 días atrás aproximadamente circuló bastante, sobre todo entre mucha gente que está como muy mirando lo que va pasando en nuestros sectores de la construcción, del inmobiliario, del desarrollo urbano? Alguna infografía que mostraba, venía del exterior, de un estudio del exterior, que mostraba los potenciales ganadores y perdedores con esta crisis, qué sectores iban a estar beneficiados y cuáles no. Obviamente las caídas del turismo por un lado, de los viajes, de la logística, de todo esto. Todo el sector nuestro estaba muy cerca ahí también entre los principales perdedores, me hablaban de ganadores y me planteo y lo traslado al tema de los bancos. Digo, la verdad que es muy jodido decirme quiénes son ganadores y perdedores cuando tengo dos millones de muertos, quiénes son ganadores o perdedores, perdón, dos millones de infectados y no sé cuánto más la cuenta muertos o cuando estamos contando muertos o enfermos. Venir a hablarme de ganadores me parece muy jodido, nadie es inocente acá de entender que haya quien puede querer sacar tajada si esto es intencional o se les escapó o no sé qué, pero a ver, me puedo entretener en un punto putiéndolo perdón, perdón, me parece protestando protestando contra un supuesto poder oculto que estaba desarrollando un arma biológica y se le fue de las manos o lo que sea, pero mientras tanto sabés qué, los albañiles que estaban laburando en nuestras obras están en su casa sin poder laburar y sin poder llevar el pan. Los barrios, las barriadas están sin poder darle una taza de leche a los chicos y nuestra gente está sin poder laburar aún desde clases medias y demás según el sector en que estés laburando y por ahí tenías algún aguante otra vez como las empresas con las quincenas o con los jornales por ahí tenías un aguante para un mes para dos meses tal vez quizá con suerte en general se estima que el colchón que tienen las pymes para aguantar sin estar facturando es más o menos en el orden de un mes bueno ya llevamos casi un mes ya estamos en un mes y ahora qué gente que de pronto tiene una si hacemos traemos a colación hacemos un poquito de revisionismo recordemos que la cuarentena en realidad había comenzado el 15 del mes anterior y eran por dos semanas y estábamos hablando de la cuarentena parcial vamos a ponerles ese título te parece la parcial yo invito a todos yo invito a todos a que pensemos directamente hasta poner una cuestión de lógica y de clima mejor si sale mejor si sale distinto pero pensemos en términos hasta por el clima pensemos en términos de estaciones si esto está vinculado a una suerte de gripe intensa y recién estamos entrando al invierno a ver pensemos que pasa en el otoño pensemos que pasa en el invierno pensemos que pasa en la primavera entonces esto es largo esto es largo necesitamos seguramente se irá flexibilizando abriendo actividades abriendo opciones estableciendo ayudas monetarias para tratar de conservar por fuente de trabajo pero pensemos que con situación macro más que pensar en semanas pensemos en estaciones y bueno qué estamos haciendo en cada una de estas instancias pero sobre todo cómo nos mientras tanto me preocupa muchísimo yo soy en general dentro de mi actividad tiendo a ser un tipo que está con las panorámicas y con la mirada estratégica más allá de la coyuntura hoy estoy parado totalmente al revés veo mucha gente fugando hacia adelante y mientras tanto gente alrededor que no sabe cómo va a ser para seguir sobreviviendo porque vivía de sus ingresos tenía para unas semanas hacia el aguante bueno qué pasa con esa gente cómo nos damos una mano entre todos y acá volvemos a esta idea de vos decías la macro la media y la micro bueno recién repasábamos la macro en un nivel medio decimos entender entender que somos en red entender que todo es un gran sistema que estamos todos vinculados que desde ahí es mucho lo que podemos estar haciendo y traerlo a la micro a lo que yo puedo estar haciendo hoy acá y ahora y el primer punto es justamente comprender que lo que viene para adelante lo estamos definiendo hoy y que hoy lo que hace falta son esos pequeños líderes cotidianos que te escuchan que te dan una mano que te guían quien tiene la cabeza más clara más calma mira la cancha en general y entonces pone el pase justo para el compañero que está allá adelante o sale a auxiliar al compañero que está al lado y se cansó tropezó se nos cayó y sale a ayudar y a levantarlo y que también por ahí nos damos nos damos lujo de el lujo no hay lujo en medio de todo esto claro hasta te podés dar el lujo si estás jugando en equipo en un momento decir loco hoy yo estoy bajón salí a cubrirme claro claro pero eso eso es tener mayor visión de cancha tener mayor visión de cancha sobre todo de cancha y de equipo de cancha y de equipo y qué es lo que hoy hace falta y dónde y bueno y estar ahí muy presentes totalmente totalmente está está bien claro sí como decíamos estamos en un tal como decíamos porque habíamos comenzado era lo que te estaba comentando el 15 era por dos semanas pero luego el 19 se decidió que a partir del 20 pasemos a la fase ya total por eso estamos exactamente en un mes por aquello que decías de lo que algunas microempresas pequeñas empresas la mediana empresa las pymes en general podían llegar a soportar o no sí con lo cual este bueno no cabe duda de que todo esto se va moviendo en cuestión de días veremos cuáles son las el margen de maniobra incluso que desde los ámbitos oficiales pueda haber para dar una mano a las empresas totalmente pero mientras tanto no esperemos de papá Estado no esperemos de papá Estado que venga a darnos una mano en cada momento digo esto en los barrios populares esto está muy claro yo tengo una concepción de un rol del Estado que debe ser así así pero no está pero no está y los chicos tienen que comer entonces implementemos la olla populares implementemos lo que sea salgamos a dar de comer los chicos y cuando el Estado llegue bienvenido porque hace falta porque tendrá que estar para algunos más presente para otros menos no lo quiero para utilizar más menos qué sé yo bueno el Estado tendrá un rol pero mientras el Estado a la vez está atendiendo los hospitales de campaña viendo cómo le llegan implementos a los médicos cómo prevenimos de que no se nos salga de control esto mientras tanto mientras tanto entre nosotros mientras tanto entre la gente las organizaciones intermedias los colegios los colegios profesionales las universidades las cámaras sindicatos agrupaciones vecinales a reforzar esos ámbitos donde nos podemos dar una mano entre nosotros porque es ahora y es acá donde hace falta y sabes que es muy fuerte esto de lo que estamos tomando como definiciones hoy nos está marcando para adelante nos marca por un buen tiempo a estas cosas las podemos estar enfrentando desde una mirada donde vamos centralizando autoridad recurso económico toma de decisiones cada vez en menos gente otorgando esquemas desestructurados de poder finalmente desequilibrados poder económico poder político de todo tipo o podemos realmente estar fortaleciendo las redes fortaleciendo las redes en los barrios con las organizaciones intermedias por supuesto si con los representantes políticos es con la política adentro no es contra la política pero es una política más con la gente desde la gente reforzando redes más involucrados que nunca más involucrados que nunca todos absolutísimamente hace algún buen tiempo estoy hablando de principios de los 2000 estaba muy activo desde el Banco Interamericano de Desarrollo lo que era la iniciativa para el capital social y ellos demostraban como alrededor del mundo los países que realmente avanzaban en términos de desarrollo calidad de vida no eran los que tenían más plata no eran los que tenían mayores recursos naturales eran los que tenían la capacidad de juntarse los que desarrollaban mayor capital social la capacidad de juntarse y trabajar en redes bueno hoy necesitamos esas redes bien bien así de clarito todo lo referido al tema de las redes es decir lo que está asociado al capital social y concretamente a los sistemas les cuento a la gente también consultor antes también hago un paréntesis para decir y agradecer a CUSICPA el colegio único de corredores inmobiliarios de la ciudad autónoma de buenos aires también para una propiedades para subicom para patricio propiedades para Gabriel Torres propiedades para mi alquiler también para el Rotary Club el apoyo también a enfoque social aquí en Radio Comisión Abierta y también para porque nuestra firma vale y también por último a Mercoban Mudanzas Internacionales te quiero decir que hoy ya hablamos de todo lo que tenía que ver en esta subicción para desarrollar la red de los sistemas estábamos en todo lo que tenga que ver con la macro ya estamos en el punto en el ítem de la media de las redes lo que tiene que ver con los sistemas es que pasa en los paradigmas claramente están mutando están cambiando ahí hay todo un tema no se termina no terminamos de comprender ni la interrelación entre todos esta idea de sistemas esta idea de la red no terminamos de comprender lo que son las dinámicas de las velocidades exponenciales que las estamos viendo con el virus pero que pasan en toda la dinámica de cambios con la tecnología con todo ni tampoco la profundidad de esta idea del cambio de paradigma decimos un cambio de paradigma se lo está usando demasiado un paradigma es el marco mental desde donde miramos la realidad desde donde la interpretamos y esto es importante porque en base a cómo interpretamos esa realidad es que después actuamos y terminamos como decimos hace un ratito en las profecías autocumplidas o en estar construyendo situaciones diferentes no se trata de esperar a que esto pase para volver a hacer más de lo mismo acá hay cambios que llegan para quedarse y que pueden generar transformaciones profundas para bien o para mal entonces si estamos distraídos tratando de imaginar no sé qué futuro o estoy paralizado por el miedo o estoy disparando por el pánico estoy dejando que de pronto solos porque las decisiones de los demás van moldeando una situación distinta vayan cambiando esas formas de encarar realidades y ojo estoy hablando de modelos de negocio estoy hablando de modelos de trabajo modelos de relación social modelo de estructuración entre los sectores sociales con los sectores productivos con las clases medias más urbanas con las pequeñas localidades del interior digo hay mucha definición que tiene que ver con ese entender los cambios de modelo entender que vamos a un tiempo distinto no creo que sea tan radical como algunos lo plantean lo que venga ojalá sí me gustaría pero no creo creo que lo que sí va a haber es un tiempo donde vamos a estar más predispuestos a incorporar determinados cambios a prestar atención a cosas que no les estábamos prestando atención y que por lo menos algunos cambios se pueden empezar a impulsar desde allí empezando a marcar algunas otras tendencias como que por ejemplo la revalorización obviamente de la sustentabilidad ambiental social y económica de los planteos nosotros trabajamos muy fuerte siempre desde el triple enfoque de las empresas de triple impacto desde el planteo de proyectos aún de proyectos urbanísticos o de edificios y demás muy atendiendo al triple impacto de lo que vamos haciendo creo que se viene un tiempo donde lo vamos a estar dando prestando bastante atención hay gente que me dice frente a la alta densidad y lo que es la cuarentena en la gran metrópoli viene una nueva ola de irse a los barrios de la periferia nuevamente los barrios privados y qué sé yo no lo vería como me parece que si vamos hacia eso otra vez no aprendimos no aprendimos que ya pasó claro está claramente porque ya ocurrió ya ocurrió y por eso estamos en lo que estamos y sí pero que a la vez es un modelo que ambientalmente o a nivel de la gestión metropolitana a nivel de las economías urbanas a nivel de las infraestructuras no es un modelo eficiente tampoco pero como tipo del interior en mi caso en Trollano viviendo en Buenos Aires pero en Trollano como tipo del interior digo salgamos a recuperar el sentido de los pequeños núcleos intermedios salgamos a tejer la metrópolis en red con puntos fuertes de escalas intermedias donde tenemos la suficiente concentración de gente para tener la suficiente concentración de calidad de vida de servicios de disponibilidad de urbanidad sin caer ni en la cosa individualista y la disparación territorial ni en la excesiva densidad que de pronto es la que más propaga digo todo esto arrancó en Wuhan Wuhan todo lo tenemos como decimos si se comía una sopa de morcega la tenemos como que una pequeña aldea hermano tiene 11 millones de habitantes el área de Buenos Aires tiene 15 es casi tan grande como Buenos Aires es cuatro veces Rosario es cuatro veces Córdoba Marcelo disculpame porque ya estamos en la recta final quería ver para no seguir con el conductor de la idea hablamos de redes de sistemas hablamos de paradigmas también de todo lo exponencial por así decirlo y sus fases ya hablamos en líneas generales de lo presentado en primer término para no olvidar el comienzo todo lo que era macro y lo que era media llegamos al último punto lo que tenga que ver con lo micro esto que hace referencia a la acción concretamente de cada quien y de cada cual absolutamente es que hago yo acá y ahora en cada una de estas tres golas en el momento del hoy de la contención mañana para la transición pasado para la reconstrucción de una normalidad diferente que hago yo en cada uno de esos momentos en términos personales ahí es donde decimos jugá en red jugá en equipo entendamos usábamos usábamos la figura cuando contábamos esto usábamos la figura de que con el tema del virus dada la la diferente velocidad de reacción de distintos países y demás bien es como que es como que el partido empezó como que estamos no es vamos a ver cuando esto se dispare o vamos a ver cuando esto pase el partido ya empezó vamos tipo 20 minutos del primer tiempo y vamos perdiendo 2 a 0 contra el virus está claro entonces en ese juego no me puedo ni dar por vencido porque falta mucho ni decir que porque digamos esto también pasará va a pasar necesitamos estar acá necesitamos estar acá estar muy presentes muy presentes jugando a ver qué es lo que necesita el equipo dónde me necesita en la cancha del equipo y poniendo como decíamos desde ese liderazgo cotidiano poniendo calma una mirada clara refuerzo de las redes quién está mejor quién está peor y dónde hace falta que esté y ojo lo llevo a los planos profesionales y acá lo hablo tanto de un lado de ciudadanía y de ver en qué sectores de la comunidad está haciendo falta quiénes están quiénes están laburando con esto y de cómo puedo dar una mano hasta temas profesionales y digo qué está pasando con mis colegas cómo nos reinventamos o cómo nos preparamos para generar algo mejor a la salida de todo esto o por lo menos para la transición y esto es juguemos en comunidad bien Marcelo ya no tenemos más tiempo lamentablemente pero está más que claro ¿no? todo lo que tenga que ver con tu comentario final de lo que sería a lo que hemos denominado en esta conversación micro hacia una obviamente hacia una manera de profundización de la humanización finalmente todo pasa y todo como ella así que están los que después de esto saldrán peores están los que después de esto saldrán mejores están los que seguirán igual bueno el interno de cada quien y cada cual viva donde viva seguramente tendrá que trabajar para que esto no sea como decir que espero que pase y después sigue todo igual no nada va a ser como antes Marcelo muchísimas gracias por haber participado justamente aquí de Enfoque Social en Radio Conexión Abierta Sergio muchísimas gracias a vos un gran abrazo y a disposición para seguirla cuando quieran muchísimas gracias gracias ha sido Marcelo y consultor como siempre ya estamos en el final Julia dame 30 segundos más simplemente para decirte que el agradecimiento para Cusipa para Uyma Propiedades para Subicom para Patricio Bedetti Propiedades para Gabriel Torres Propiedades para mi alquiler también para el Rotary Club Montserrat para Premium Group y para Mercoban Mudanzas Internacionales que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno chao hasta la próxima próxima todas las voces todas en Enfoque Social con la conducción de Sergio Solón Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales Coronavirus y Medios Audiovisualesuitos Medios Audiovisuales Tréquers